Esta mañana la nave municipal del Polígono Industrial de Manilva acogía la entrega de la nueva indumentaria que portará en los operarios de la Delegación de Infraestructura y Obras y que también se entregará a otras delegaciones. El alcalde de Manilva y el Delegado de Infraestructura y Obras y Recursos Humanos han realizado a primera hora de esta mañana la entrega de la nueva indumentaria y material de protección al personal de la Delegación de Obras tras la licitación puesta en marcha para dos años por el Ayuntamiento para el suministro de este material y que sea adjudicado a una empresa local. Se trata de un equipo compuesto por guantes y zapatos de protección, pantalones, polos de verano e invierno, todo ello con distintivos reflectantes para que los ciudadanos puedan identificarlos fácilmente. Como indicaba el alcalde de la localidad, Mario Jiménez, esta uniformidad que vendrá a proteger a nuestros trabajadores municipales se entregará en breve a otras áreas como las de limpieza, jardines o playas. Bueno, el objetivo de la Delegación de Personal en este caso era dotar de toda la indumentaria necesaria y los EPI para que cumplan su función nuestros operarios municipales, las diferentes brigadas municipales. En este caso, hoy nos encontramos la Delegación de Infraestructura y Obras, pero estaremos en la de jardines, en la de playas, en la de limpieza y en todos los operarios que prestan servicio en nuestro municipio y en la calle y mantienen y conservan nuestro municipio tan importante para nosotros. La imagen es fundamental y en este caso identificar a los trabajadores municipales y que tengan las máximas medidas de protección también es fundamental para nosotros. El Delegado de Recursos Humanos e Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez, ponía de manifiesto la importancia de que estas áreas cuenten con su habitual indumentaria, que se irá repartiendo a lo largo de estos dos años hasta la finalización del contrato por la empresa local que ha sido designada como adjudicataria del servicio tras licitación pública. La uniformidad de la plantilla es algo muy importante para la seguridad de los trabajadores, pero también para la buena imagen del ayuntamiento y de su plantilla. Hemos empezado por obra, pero lógicamente esto también le llegará a la Delegación de Playas, a la de jardines y a la de limpieza. Todos los operarios de calle estarán perfectamente uniformados con un contrato que tiene una duración de dos años y que hemos podido licitar y que ha ganado una empresa local. Con la entrega de este material, el ayuntamiento sigue ofreciendo estos elementos que dotarán especialmente de protección a los operarios municipales de calle.